En la imagen está la bandera boliviana, en la parte de la llegada del avión, ahí está el arrojo, amarillo y verde. Y quien llevaba esa bandera era Romanet Áñez Palomeque, residente boliviana en Corea del Sur. Hola Romanet, ¿cómo estás? Buenos días y buenas noches en Corea del Sur. Buenos días de Bolivia. Bueno, es un placer tenerte acá en Levántate Bolivia, pero sobre todo, qué envidia de la buena, porque tuviste al Papa Francisco tan cerquita ayer. Sí, fue una bendición para mí. ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos a ver un poquito de cómo llegas al aeropuerto, es un grupo de jóvenes, ¿cómo te seleccionan para que tú seas parte de esta bienvenida al Papa Francisco? Me seleccionan porque soy voluntaria de una comunidad católica en Corea del Sur, y entonces por eso fui elegida de pertenecer a la comisión, para ir a recibir al Papa, ¿no? ¿Cuántos eran en la comisión? Treinta. ¿Eras tú la única latina? Sí, yo era la única latina. Y cuando tú le dijiste, bienvenido, Papa, porque tú le hablaste en español. Sí, sí, yo le hablé en español, y primero me dijo, y cana, y le dijo, no, Papa, se confundió, soy boliviana. Entonces, pero el mensaje que le di de bienvenida le gustó, me agradeció, y siguió, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que le diste tú? Ah, le dije que, le di, ¿no? La bienvenida a Corea del Sur, y le dije que a la Iglesia Católica le amamos mucho, y coramos siempre por él, y que Dios lo bendiga siempre. Me dijo que muchas gracias, y me dio la mano, y siguió, ¿no? Claro, en un país tan lejano a nuestro, querida Romanet, nos emociona el ver la bandera, nos emociona más que hayas podido estar con el Papa Francisco, decirle eso en español, porque estamos en un país donde no es la lengua madre definitivamente, y que debe ser, pues, complicado, ¿no? Sí, pues, entonces, para mí fue un honor, la verdad, ir, ¿no? A representación de Bolivia y a hablar español al Papa, entonces fue una gran bendición, y una experiencia muy inolvidable, ¿no? Hay en una fotografía que tú tienes algo en la mano, ¿le entregaste algo? Ah, no, esa era mi cámara, que le sacaba fotos. Ah, yo pensé que le habías entregado algo, pero me imagino que ese rato, por los nervios, te olvidaste hasta de sacar fotos. No, sí saqué fotos, pero sí, estuve muy nerviosa, el mensaje que le había escrito me olvidé, pero resumí lo que me salió del corazón, ¿no? ¿Pensaste en algún momento que lo ibas a conocer al Papa Francisco? La verdad, no, nunca pensé conocerlo, ¿no? Y cuando me dieron la noticia, fue una noticia, la verdad, que lloré contándole a mi esposo, y una emoción muy grande para mí cuando me dijeron, ¿no? A tres meses atrás, pues, me dijeron, ¿no? Que fui elegida, ¿no? Porque... Y en la comunidad donde soy el contrario. Romanet, ¿y en estos tres meses pensabas varios discursos en el momento que lo ibas a ver? Porque me imagino, Romanet, tú vas a estar en la comitiva para recibir al Papa Francisco, una noticia, como tú nos dices, que te emocionó mucho. Estos tres meses de preparación para ti, ¿en qué le ibas a decir era importante? Sí, la verdad, preparé varios, y a la hora, porque soy nerviosa, ¿no? No, o sea, ya que me iba a poner nerviosa, emocionada, entonces, por dentro, mi corazón lloraba de felicidad, entonces, preparé, pero no lo pude decir, lo que todo lo que quería decirle, ¿no? Romanet, ¿de dónde eres tú? Soy de Guayarambil. ¿Tu familia está todavía en Bolivia? Sí, sí, mi familia toda radica en Bolivia. Yo te puedo asegurar que te están viendo en este momento, ¿quieres decirles algo? Sí, yo mandarle un saludo a toda mi familia de todo Bolivia, especialmente para mi madre, Jacqueline Palomeque, en Guayaramerín, un abrazo muy fuerte, que la amo mucho, que Dios mediante pronto iré a verla, ¿no? ¿Hace cuánto que no vienes a Bolivia? Va a ser siete años. ¿Siete años? ¿Y por qué te fuiste? Ah, me vine, ¿no?, para trabajar, estaba acá mi tía y me vine con ella a trabajar y me quedé, ¿no? Llegó el amor a mi vida, me casé, ya tengo mis dos hijos y ya me quedé en Corea. ¿Tu esposo es coreano o es boliviano? No, coreano, mi esposo. Ah, es coreano tu esposo. ¿Y tú piensas quedarte a vivir ahí o piensas en algún momento radicar en Bolivia? Ah, no, pienso radicar después en Bolivia, ¿no? Primero quiero que mis hijos crezcan y después pienso ir a vivir a Bolivia. Bueno, de verdad, Romanet, todos los bolivianos te agradecemos ese momento porque no te olvidaste de llevar la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde para que esté presente en ese momento importante cuando el Papa Francisco llegaba a Corea del Sur y nos sentimos todos orgullosos y sentimos que todos estuvimos con el Papa Francisco gracias a tus fotos, gracias a tus imágenes. De verdad, gracias una vez más, Romanet. Ay, no, de nada, ¿no? Siempre en Bolivia, siempre mi corazón y la verdad que no pensaba en llevar la bandera, pero al último lo pensé y alicé la bandera porque tenía que vestir el traje típico, pero al último me dijeron que no. Entonces, ¿cómo represento? ¿Cómo decir que soy boliviana? Porque con la bandera era que me reconocía la gente, ¿no? Ajá, bueno, y qué idea que has tenido, de verdad que ha marcado agenda no solo en nuestro país, te diré, porque ayer titulares a nivel internacional resaltaban que la boliviana recibió al Papa Francisco, la latina, la boliviana, fue la que recibió al Papa Francisco. Así que fuiste en Noticia Internacional, mi querida Romanet, la jornada pasada y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todo Bolivia, un saludo enorme para todos, a mi familia, un beso enorme que los amo muchos.